Señor te doy las gracias a través de esta alabanza Y eso hay que celebrarlo con júbilo y danza Gracias oh Señor por todo lo que tú has hecho Gracias por mi familia y por permitirme un techo Gracias por la vida de las personas que amo Me bendices aunque a veces no comprendo y te reclamo Gracias por las bendiciones que me has permitido Y yo estoy consciente que no las he merecido Gracias por mi trabajo, mi salud y alimentos Por eso a ti te sirvo y te entrego mi talento Y si Señor yo sé que no soy un artista grande Espero recibas mi canción con olor fragante ¿Quién era yo para que tú me perdonaras? ¿Quién era yo para que tú por mi vinieras? ¿Quién era yo para que tú me levantaras? ¿Quién era yo para que tú por mi vinieras? Te agradezco Dios Usa mi vida, te la entrego hoy M aquí, envíame a mí A donde tú me digas, mi vida pongo ante ti Yo ya no quiero ser un desperdicio Úsame Señor, estoy para tu servicio Rompiste las cadenas que me ataban al vicio Y hoy declaro por fe que mi carrera aquí da inicio Si no te busco, tú me buscas Si yo te fallo, tú no fallas Desecha de mí lo que no te gusta Yo iré donde tú me digas que vaya Tú le diste sentido a mi existir Con todo mi amor Señor, te quiero yo servir ¿Quién era yo para que tú me perdonaras? ¿Quién era yo para que tú por mi vinieras? ¿Quién era yo para que tú me levantaras? ¿Quién era yo para que tú por mi murieras? No paro de cantarte, quiero adorarte Todo mi corazón quiero entregarte Punto y aparte, quiero lavarte Y con mi vida yo quiero honrarte No paro de cantarte, quiero adorarte Todo mi corazón quiero entregarte Punto y aparte, quiero lavarte Y con mi vida yo quiero honrarte Te agradezco Dios Pasa mi vida, te la entrego hoy Pero sobre todo Te doy gracias Señor